Lo ha intentado, ¿no? No, 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 yo creo que no. ¡Fuente Alvilla! ¡Ah, Fuente Alvilla! Pero si es el pueblo de Iniesta de mi vida. ¿Es el pueblo de Iniesta? ¡Iniesta, vamos, Iniesta de mi vida! ¡Campeones del mundo! ¡Fuente Alvilla! ¿Dónde estabas viendo tú aquel año el Mundial? En la tele. ¿Te acordarás de este momentazo? Pues cuenta Alvilla su pueblo. ¿Cómo no me va a acordar?